La historia minera de Chukicamata está ligada a la historia de Chile y de la minería mundial. Juntos y juntas, seguiremos trabajando para construir un mejor presente y futuro para nuestro país. Sentimos un profundo orgullo de pertenecer y ser parte de la historia de Chukicamata. Queremos que nuestros hijos e hijas crezcan con valores sólidos, para que sean buenas personas y buenos ciudadanos, que cuiden el medio ambiente y sientan amor por esta, que es su tierra. Tenemos la experiencia y la guerra minera que nos moviliza y un enorme cariño por nuestro trabajo por Chile. En Codelco nos estamos transformando. Chukicamata, con sus más de 106 años de historia, está enfrentada a grandes desafíos con un yacimiento a rasgo abierto, difícil de operar, y que ya está cambiando su método de explotación a subterráneo. Los desafíos que imponen la minería nos invitan a buscar nuevas tecnologías, las cuales las y los trabajadores estamos dispuestos a adaptarnos. Pero en Chukicamata sabemos de cambios y desafíos, por lo que seguiremos trabajando para el desarrollo del país y el apoyo de las familias chilenas. Porque sabemos que nuestro trabajo significa más construcción de vivienda, hospitales, carretera y tantas otras obras y aporte que nos hace sentir orgullosos y orgullosas. Una de las principales palancas transformacionales es aumentar nuestro compromiso y responsabilidad con Codelco y con Chile. Lo haremos porque Chukicamata significa una fuente laboral sólida para cada una y cada uno de nosotros. Nuestras comunidades, Codelco y nuestro país requieren del aporte económico y social que entregamos con nuestro esfuerzo diario. Queremos recuperar nuestra competitividad y volver a ser el número uno de la corporación, asegurando el presente y futuro de Chukicamata para las próximas generaciones. Todas las chilenas y chilenos han depositado su confianza en nosotros y no les vamos a fallar. Para ello, debemos dialogar, escucharnos y formar parte activa del cambio, donde el punto de partida es el cuidado de la seguridad y la salud como base para lograr los objetivos personales, familiares y laborales. Volvamos a conectarnos, promoviendo el reconocimiento al trabajo bien hecho y a la capacitación continua. Lo haremos con una mirada inclusiva y diversa que respete y promueva, por ejemplo, la inclusión de la mujer y la integración de las comunidades de los territorios. Tenemos el gran desafío de combinar el valor y la experiencia de nuestra gente capturando el valor de la Escuela Minera Mundial que es Chukicamata. Cuando nos transformamos y mejoramos, gana Chile, gana Codelco, cada una y cada uno de nosotros. Chukicamata, juntos y juntas, trabajemos día a día por un Chile mejor.